Inicia la cuarta semana de las campañas políticas en Cozumel, los candidatos que buscan la presidencia municipal reconocieron la labor de la mujer en la sociedad, al tiempo que felicitaron a quienes tienen la dicha de ser madres. Juanita Alonso, de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, junto con sus compañeros de fórmula, Juan Carrillo, candidato a diputado federal por el Distrito 1 y su suplente Tepi Gutiérrez, asistieron como invitados especiales al desayuno que ofreció a las mamás el Consejo Directivo de la Fundación Luceat AC, donde reconoció la labor de cada una de las mujeres y madres de familia que desempeñan desde diversas trincheras dentro de la sociedad, ya sea en el hogar o en la familia. Dijo que para ella es un verdadero honor hablar del rol de las mujeres como madres, como amas de casa, como emprendedoras y como transformadoras de la sociedad. En tanto que la candidata por el partido Redes Sociales Progresistas, Gabriela Angulo Sauri, caminó por la mañana en el fraccionamiento Cepomar, ubicado a espaldas del Colegio de Bachilleres, mientras que por la tarde acudió a saludar a los vecinos de la San Miguel, segunda etapa, y en sus redes sociales aprovechó la oportunidad para felicitar a todas las mamás de Cozumel. Asimismo, Francisco Aguilar Sierra, de Movimiento Ciudadano, hizo lo propio en sus redes sociales, al felicitar a las mamás de Cozumel, Quintana Roo y México por ser el pilar fundamental de las familias. En tanto que la candidata independiente Ariadne Santín Coral y el candidato del partido Encuentro Social Enrique Canto Martín no presentaron actividad.